Francisca y la muerte Autor, Onelio Jorge Cardoso Santos y buenos días Dijo la muerte y ninguno de los presentes la pudo reconocer ¡Claro! Venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo Si no molesto Dijo Quisiera saber dónde vive la señora Francisca Pues mire, le respondieron y asomándose a la puerta un hombre señaló con su dedo rudo de labrador Allá por los matorrales, que bate el viento Ve, hay un camino que sube la colina Arriba hallará la casa Cumplida está, pensó la muerte Y dando las gracias, echó a andar por el camino aquella mañana que precisamente había pocas nubes en el cielo y todo el azul resplandecía de luz Andando pues, miró la muerte la hora y vio que eran las siete de la mañana Para la una y cuarto, pasando el meridiano, estaba en su lista cumplida ya la señora Francisca Menos mal, poco trabajo, un solo caso Se dijo satisfecha de no fatigarse la muerte Y siguió su paso Metiéndose ahora por el camino apretado de romerillo y rocío Efectivamente, era el mes de mayo Y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre Ni brote que se quedara bajo tierra sin salir al sol Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente El tronco del guayabo soltaba a espacios la corteza Dejando ver la carne limpia de la madera Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla Verde era todo Desde el suelo al aire Y un olor a vida subía de las flores Natural que la muerte se tapara la nariz Lógico también que ni siquiera mirara tanta rama llena de nidos Ni tanta abeja con su flor Pero, ¿qué hacerse? Estaba la muerte de paso por aquí Sin ser su reino Así pues, echó y echó a andar la muerte Por los caminos hasta llegar a casa de Francisca Por favor, con Panchita Dijo a Dulón a la muerte Abuela salió temprano Contestó una nieta de oro Un poco temerosa Aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero Y la mano en el bolsillo ¿Y a qué hora regresa? Preguntó la muerte ¿Quién lo sabe? Dijo la madre de la niña Depende de los quehaceres Por el campo anda trabajando Y la muerte se mordió el labio No era para menos No era para menos Seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno Hace mucho sol ¿Puedo esperar aquí? Aquí quien viene tiene su casa Pero puede que ella no regrese hasta el anochecer ¡Chin! Pensó la muerte Se me irá el tren de las cinco No Mejor voy a buscarla Y levantando su voz Dijo la muerte ¿Dónde derecho pudiera encontrarla ahora? De madrugada salió a ordeñar Seguramente estará en el maíz sembrando ¿Y dónde estará el maizal? Preguntó la muerte Sígala cerca Y luego verá el campo arado detrás Gracias Dijo secamente la muerte Y echó a andar de nuevo Pero miró todo el extenso campo arado Y no había ni un alma en él Solo garzas Se soltó la trenza a la muerte Y rabió Vieja andariega ¿Dónde te habrás metido? Escupió Y siguió su sendero sin ti Una hora después de tener la trenza Ardida bajo el sombrero Y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva La muerte se topó con un caminante Señor ¿Pudiera decirme dónde está Francisca por estos campos? Tienes suerte Dijo el caminante Media hora lleva en casa de los Noriega Está el niño enfermo Y ella fue a sobarle el vientre Gracias Dijo la muerte como un disparo Y apretó el paso Duro y fatigoso era el camino Además Ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado Sin trillo Y ya se sabe cómo es de incómodo Sentar el pie sobre el suelo irregular Y tan esponjoso de frescura Que se pierde la mitad del esfuerzo Así por tanto llegó la muerte Echa una lástima a casa de los Noriega Con Francisca Con Francisca A ver si me hace el favor Tengo sus señas Tengo sus señas Dijo burocrática la impia A ver dígalas A ver dígalas Esperó la madre Y la muerte Y la muerte dijo Pues con arrugas Por el ala del sombrero Anduvo y anduvo En casa de los González Le dijeron que estaba Francisca A un tiro de ojo de allí Cortando pastura para la vaca de los nietos Mas solo vio la muerte La pastura recién cortada Y nada de Francisca Ni siquiera la huella menuda de su paso Entonces la muerte Quien ya tenía los pies hinchados Dentro de los botines enlodados Y la camisa negra Más que sudada Sacó su reloj Y consultó la hora Dios Las cuatro y media Imposible Se me va el tren Y echó la muerte de regreso maldiciendo Mientras a dos kilómetros de allí Francisca limpiaba Las hierbas del jardincito de la escuela Un viejo conocido pasó a caballo Y sonriéndole Le echó a su manera el saludo cariñoso ¡Eh Francisca! ¿Cuándo te vas a morir? Ella se incorporó Asomando medio cuerpo sobre las rosas Y le devolvió el saludo alegre Nunca Siempre hay algo que hacer Vos Tips educativos MX Hasta pronto ¡Eh Francisca! ¡Suscríbete al canal!